Ramón Ayala, a punto de cumplir 79 años y con 60 años de una impecable trayectoria musical a cuestas, se despide de los escenarios con una serie de conciertos. En la vida, todo principio tiene su fin, y este ha llegado para Ramón Ayala, quien se retira feliz y con la frente en alto de los escenarios. Asegura que fue una difícil decisión que tomó, luego de seis décadas de ir y venir, recorriendo el mundo junto a su fiel compañera, el acordeón. Con el principio de un final tour 2024, el rey del acordeón ofrecerá un emotivo e histórico final, en donde ha preparado un importante tour que abarcará las principales ciudades de México y Estados Unidos. Serán más de 50 conciertos en arenas y auditorios en los cuales la música de Ramón Ayala se escuchará por última vez y pondrá punto final a sus presentaciones, pero no a su historia musical. El encuentro con medios de prensa internacional se registró hoy en California en donde iniciará su gira del adiós, aquí Ramón Ayala. El famoso rey del acordeón conmovió con sus palabras a los presentes tras asegurar que ha llegado el fin para sus presentaciones. La serie de conciertos iniciará en el próximo 9 de marzo, en Los Ángeles, California en el recinto del Peacock Theater, en donde el acordeón sonará y los ágiles dedos de Ramón Ayala, el ícono del género norteño, dejarán huella imborrable para la memoria musical. Además, en conjunto con Fundación Hermes Music el artista regalará instrumentos en cada una de sus presentaciones. Aunado a esto, dijo tiene en puerta el lanzamiento de un nuevo sencillo que ha titulado, el retén, créanme este es un buen tema con el sabor impreso de su estilo inconfundible del acordeón, que está bien marcado para la posteridad.